Buen, buen, buenos chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online Aquí me encuentro en un corre o te atropello Tut, 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 tut Bueno, pues nada, vamos a darle caña a ver si conseguimos pasarnos este bonito corre o te atropello Voy a ir en plan Iba a decir a tope de power, pero no, 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 me lo he pensado mejor Y voy a ir despacito porque tampoco es plan de jugarse, ¿no? Si podemos ganar la partida de manera inteligente, pues así lo voy a hacer A ver, eh, madre mía Esto que es saltar aquí ya, venga fiesta Que voy, ojo Que todavía no voy, crack Vamos, 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 vamos No le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo, no le da tiempo Vale, perfecto, vale, es el momento de avanzar rápidamente Porque se han caído los dos, let's go, let's go, let's go Que no pare la fiesta, no te pare Yeah, yeah Que me lo paso, que me lo paso, que me lo paso Viene, viene, por ahí, viene, por ahí, vale, viene Tenta saltar la valla rápidamente Vale, el tío se creía No sé lo que se creía, pero ha hecho el tonto No, no O sea, está a punto de caerme yo Y después está el tío, es a punto de darme así como Dios mío, la muerte ha pasado Al lado mío Vale, no preguntéis cómo he salido de ahí vivo, porque la verdad es que no tengo ni idea En fin, la cosa es que me lo paso Que eso es lo importante Y nada, pues vamos a coger el helicóptero y vamos a reventar Los cochecitos, ¿por qué ponen ahí un coche de policía? ¿Quién es el parque en la que se coge un coche de policía? No lo sé, bueno, da igual Oye, está a punto de caerme yo solo Por un momento me he visto andando por el aire Ha sido bastante traumatizante Bueno, a ver si mi compañero O sea, si mi compañero viene y me apoya un poco Vale, sí, está ahí Está ahí, estupendo Nada, pero de momento Voy a intentar ¿Pero dónde te escondes, campeón? Madre mía, se esconde detrás de la furgoneta abandonada Este tío no sabe con quién está hablando A ver, tío Que controlo mejor el helicóptero que mis propios pies No te rayes que vas a terminar muriendo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Como Jesse es que me está haciendo dos líos El hijo de su madre Tío, que no para de darle vueltas a la mierda Esta, loco Venga, pues nada, que te den posaco Voy a por el otro y ahora voy a por él A ver, campeón ¿Dónde están? Es que no los veo Ah, que está ahí abajo Y no lo puedo fijar ¿En serio? Madre mía No, 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 no Que me mato Uh, 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 uh Tío, que hijo de su madre Es que es complicado matar a un tío ahí andando Madre mía, pues nada Están los dos dándome vueltecitas Me cago en su vida, chaval Vas a venir por aquí, lo sabes Y se da la vuelta otra vez Bueno, pues nada, chicos Están los dos haciendo el tonto Pero bueno A niveles Mira, voy a hacer una cosa Voy a ponerme la primera persona Hostos, la primera persona es mucho más fácil Vale, mi compañero ya ha reventado uno Con esto tienes una Visión mucho más centrada de lo que es el disparo Pero una visión mucho peor de lo que es el movimiento Así que Tampoco sé yo que es mejor Bueno, total Voy con mi compañero aquí Con un tanque Y yo con un helicóptero Así que el tío este no se nos va a poder resistir Ni de coña Coge tú por ahí, compi Y yo por aquí Mira, 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 mira Cago en tu vida, tío De verdad Se está librando de una el parguela Este y ya está Mi compañero lo pilla por ahí con el tanque No, tío, que se escapa Vale, no Ya está, lo tengo fijado Ahora no Ahora no se va a escapar ni de coña Ahí está muerto Por fin, tío Como se ha resistido De verdad Bueno, pues nada Primera ronda ganada Nos toca ahora en el equipo de los coches Y a ver si conseguimos ganar esta ronda Y ganamos la partida Se está uniendo un tío que se llama Rares Daniel Rares Daniel No entiendo yo muy bien ese nombre Pero bueno En fin Nos toca en el equipo de los coches Chicos, esta partida Yo creo que es muy fácil para los que corren Me diréis, ¿por qué? Pues porque una vez que te caes con el coche para abajo Para subir tardas la vida Entonces, yo que sé, tío Lo veo bastante complicado Pero bueno La cosa está en matar a uno al principio Una vez que consigamos matar a uno La cosa se pone mucho más fácil Pero claro, hay que matarlo En fin, vamos para allá A ver qué tal se nos da Por cierto, tengo que cambiarme ya de ropa, tío Bueno, todavía no Que todavía es verano Y... Y yo que sé, tío Todavía hace calor Vale Ah, se ha unido un compañero de nuestro equipo Pues perfecto Ya somos uno más Aunque no me gusta estar en... Yo que sé Me gusta estar equilibrado O sea, ver los equipos Pero bueno Total, que eso Que ya dentro de nada hace frío Y tengo que cambiarle de ropa a mi personaje Porque... Llevo ahí una ropa bastante veraniega Vale, los dos están subiendo Vamos a ir calentando un poco Ojo En realidad, esta zona Me voy a poner mejor en la otra zona Que así tengo diferente ángulo Vale Me voy a poner aquí mejor Uf, casi, casi no llevo, tío Ahí va mi personaje O sea, mi personaje, mi compañero Venga, toma Pues con madre mía Cómo lo han arrollado Y ahora el otro seguramente salga No me va a dar tiempo Pero lo voy a intentar Vale, pues sí que me dio Madre mía Le he destrozado ¡Qué cojones! ¡Qué falso! ¡Pero sí lo he tirado! ¡Venga ya! Bueno, pues te tiro ahora No hay problema ¡Eh! Esto es flipante, loco Esto es flipante ¿Pero qué me estás contando, hermano? Pero... No entiendo nada O sea... Bueno, pues nada Pues no le puedo dar Vale, sí Mi compañero lo ha dado O sea, ha tenido que venir Mi compañero para darle Lamentable Pues nada, chicos O sea, es que antes le he dado O sea, lo habéis visto Como ha sacado hasta sangre O sea, se lo sangra por botones Y nada, tío El que ha seguido corriendo Como si nada Se ha teletransportado Pues nada Esto ha sido todo Like, favoritos Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Por Snapchat Y por Facebook Lo tenéis todo ahí abajo En la descripción del vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias!